La araña La avispa como se lleva una tarántula Es una araña Tarántula Y la avispa se va a chapar La avispa le está llevando Tremenda arañabilidad Y está dormida porque iba a poner los huevos adentro de su barriga Y está la fuerza de la avispa Tremenda Tarántula La que se ha agarrado No lo puede levantar ¿Y a dónde la querrá llevar? Al menos le llevará ¿Qué ves ese animal? Salta, sale No puede Pesa demasiado Hay una onda de la coma ¿Le va a comer? No, iba a ponerlo para sus hijos La tarántula está dormida ¿Qué va a caer en tu cara? ¿Qué va a caer en tu cara? Sale ¡Va a caer en tu cara! Oh Por el nebo chiquita Si le nebo solta Esa es una araña Tarántula Araña Araña chiquita Eso De medir 5 centímetros La araña tiene 1, 2, 3, 4, 5 Pazas Y ahora Ya Baba Ya 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 Acabo de capturar una especie de aflaninga, una viborilla, este es de Zancud, no esa que me había picado, parece venenosa por su forma, ha excretado un olor hediondo, un poco fuerte, por su escroto. Es como ven suavecita, al tacto, estaba entre unas hojas del techo que estaba para yo cambiar, me he podido hacer una bonita víbora de más o menos 20 centímetros, 40, 45, medio metro. ¿Qué es el Zancud? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? Gracias por ver el video.